La temática es repercusión Arranca el reo, vamos a quitar Vamos a contarle el reo a la encuesta de Tiempo Tiempo Escocitos, ahora vienes a quemarte No me va a ganar este pibito, retirarte Yo le pongo en la sanción Y hoy su envidia es como retorna mi voz en estos parlantes Como re, tumban los parlantes Pero no tiene repercusión en la improvisación de la pasión De este corazón que viene a matarse en el tron Porque sabemos que es de que la suena en el reloj Vos sos bobo, vos sos bobo, nene Acá te explico, nene, por eso que ahora vos sos bobo Yo no necesito gritar Porque la repercusión del rap con mi corazón habla solo Habla solo, pero se quito en silencio Porque sabemos que este pelotudo no tiene sentencia La repercusión va a ser cuando pierdas en la competencia La campeón de esta competencia Damele, nene, que vos no vas a ganar Por eso viene con palabras, nene, vos sos mala fama Hoy yo te voy a explicar Hoy mi repercusión va a ser la más grande que el elenco de Obama A ver Vos de Obama, pero de todas maneras vengo a improvisar Sabemos que es una ramera Ya va de primera, te salgo de segunda No compundas La repercusión va a ser que este pelotudo funda TIEMPO Ok, guacho, muy bien, muy bien Pero me parece que el aplauso fue poco cálido Vamos a aplaudir nuevamente a los people, a los competidores Más, 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 aplauden, aplauden, aplauden Guacho, que es gratis, gracias a Dios Lo único que tenemos gratis es mi palito Guacho Vamos a contar todos juntos que también es gratis Gracias a Dios Vamos a contar todos juntos ¿Te detés? A la puerta de... No, 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 no Así no diría mierda alegrante Todos los que están ahí no están gozando Todos los que están ahí están gozando Y los que están acá más o menos Vamos a contar todos Ustedes que también me están follando Desde tres A la puerta de... 3, 2, 1 Ganator Reun Vamos, reun